Este video es traído a ti gracias a Whaler. Más rápido, más seguro, mejor. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi taller. Hoy les voy a mostrar un disco de Whaler que nos funciona perfectamente para cortar y para esmerilar. Quédate en el video, te voy a mostrar cómo funciona. La seguridad es primero, por eso checa nuestro video de Spot, te dejo aquí el link. Este es un disco combo Tiger de óxido de aluminio de primera calidad. Es combo porque nos va a servir para desbastar y para cortar. Es un disco tipo 27 como puedes ver en el de 4 y media pulgadas y lo podemos usar de manera tanto para el desbaste y para corte. O sea que lo podemos usar a 45 grados y a 90 grados. También viene en 4 y media pulgadas, 7 pulgadas y 9 pulgadas. ¡Suscríbete al canal! Pues como ven, es muy práctico tener un disco de corte y de desbaste en un solo disco sin estar cambiando de disco ni de esmerito. Si quieres más información técnica sobre los productos, cepillos y arrasivos de Whaler, checa su canal y su página directamente. ¡Gracias! Para más información sobre productos Whaler, visita su sitio en internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!